Buenas tardes mis queridos amigos, vengo del Consulado de Colombia en Los Ángeles y deposité mi voto en las elecciones presidenciales. Como muchos de ustedes lo saben, mi voto fue por Iván Duque, pero ese no es el punto de mi presentación de hoy. Un elemento clave de la sociedad y el Estado de Derecho es el poder. El poder es necesario para adelantar los proyectos de acciones que los miembros de una sociedad requieren para su progreso. El dilema es definir quién y cómo se ostenta el poder. En este ámbito, a mi juicio, hay dos extremos, la dictadura o la democracia, y entre más o menos concentrado está el poder, nos acercamos a cada uno de los extremos. El poder concentrado en una persona es una dictadura. En la República Romana la figura del dictador existió, asumía poderes totales para superar una crisis aguda y después se retornaba a la República y al poder del Senado. El mismo Julio César fue dictador. El problema con esto, como decía Lord Acton, es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso debe haber mecanismos para resolver los dilemas democráticamente. Si el poder se reparte equitativamente entre todos los ciudadanos, tenemos democracia, ámbito ideal para dirigir los destinos de una nación. La distribución igualitaria de poder da origen al derecho. Cuando hay pluralidad de ciudadanos, hay que resolver los conflictos entre ellos. La herramienta que surge de esta misma concepción democrática es el derecho a través de la ley emitida por órganos representativos del pueblo y regulados por jueces independientes e imparciales. El concepto de derecho va de la mano, obviamente, del concepto de democracia. La forma que tenemos los ciudadanos para ejercer el derecho democrático es el voto. El voto es sagrado y no se deben escatimar recursos para garantizar su ejercicio. Es ridículo e infame que un gobierno no provea los fondos suficientes para celebrar elecciones justas. Ayer no más, el dictador Nicolás Maduro concentró bajo su mano todos los poderes del Estado venezolano en una parodia de elecciones para justificarse ante el mundo y poder permanecer en el poder indefinidamente. Y respetó a su pueblo. Igualmente, Santos injurió a Colombia con el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando en un acto condenable e irrespetuoso, desconoció el mandato popular. La ratificación ilegítima de unos acuerdos espurios y su implementación, dejando por fuera a más de la mitad de Colombia, que votó no, concentró el poder de Colombia. Las decisiones se tomaron por menos del 50% de los colombianos que fueron derrotados en las urnas. No es Maduro, afortunadamente, pero abrió una puerta peligrosa para que en el futuro otros violenten la democracia a voluntad y tomen medidas de hecho. Antes que partidista soy demócrata, por eso acudí a votar. Espero que quien sea elegido el 7 de agosto de 2018 convoque a todos los colombianos a formular un acuerdo nacional que establezca reglas claras para sacar a Colombia del atolladero en que está. Quien gane el 27 de mayo debe gobernar para todos los colombianos, no solo para quienes lo eligieron, y debe tender la mano a todos los demás para sentar las bases sólidas para sacar adelante a Colombia. Unidos debemos recuperar el imperio de la ley, la prosperidad y acabar la corrupción. Miremonos en el espejo de Venezuela para no caer en su error y votemos con entusiasmo el próximo 27 de mayo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube oprimiendo el botón rojo que dice suscríbase y la campanita gris para que les lleguen las notificaciones. Pronto estaré de nuevo en contacto. Muchas gracias.